que pasa que pasa que pasa mi gente la casa pero una vez más aquí dándole todo el corte todo el colín todo el flow hermano hemos vuelto hemos vuelto otra vídeo reacción más mi gente como siempre mi gente partir agradeciendo los comentarios los likes los suscriptores hermano la gente que comparte los vídeos vagán hermano sigan así delen corte somos poquitos pero podemos ser más así que delen su corte ya eso no olviden suscribirse al canal mi gente aquí abajo cesa music van activan la campanita y no se pierden de ningún vídeo hermano ninguna reacción siempre estamos subiendo reacciones cada dos o tres días hermano ya así que para que no se las pierdan ya eso instagram mi gente si quieren seguirme en instagram yo todo es por instagram hermano todo es por instagram ahí cesa music van activan la va a activar la campanita que se llama pero no se me quita ya van me siguen en instagram y le dan el corte ahí me hablan si quieren hablarme hermano y yo les contesto me demoro un poquito pero les contesto igual ya eso las redes están todas aquí abajo hermano en la descripción de todos los vídeos y vayan y me siguen ya eso nos vamos a ir con un videito al tiro no más hermano eh de dos brothers chris seimi fiat paul jav así parece que se pronuncia ya eso esto es la pregunta hermano es un cover de jay álvarez así que vamos a ver de qué se trata si los cabros le dan el corte no le dan el corte y eso de su corte perros yo me le acerqué fijo la miré le ofrecí un trago al oído le dije que si estaba soltera o estaba casada ya me dijo tranqui que nada pasaba esto yo me le acerque y fijo la miré me acerqué y fijo la miré y entre par de copas y una nota loca ya me dijo tranqui que nada pasaba esto to que la pichilla so que está saque la pichilla saque la pichilla Chanqueta puñalada Yo me la acerqué, dijo la miré Le floseó un trago, al oído le dije Que se estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui, que nada pasa Yo me la acerqué Bagan weón A mí me gusta que los cabros No sé, experimenten con la música hermano Aunque sean temas de otros brothers Pero me gusta que hagan experimentos así Como que transformen un reggaetón En una cumbia villera Me gusta esa guada mi Así que dale tu corte perro Y fijo la miré Yo entre par de copas Una nota loca Ella me dijo tranqui, que nada pasa Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax Yo lo único que quieras hablar Conocerme primero que no te arrepentirá Digo a que la maldad no domine Que el deseo a que conmigo termine Si te sientes sola Él no te valora Acámpate conmigo y olvídate las horas mamá Y yo voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y yo voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Eso, 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 eso Ya están haciendo efecto la copa El calor, la presión, la tensión Nos arropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo no fuéramos Oye, este loco le da el corte Me gusta porque la voz como que pega harto con el autotune que tiene A pesar de que tiene harto Pero le pega harto la voz con el autotune Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Y yo voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Eso Y yo voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Puta, me hubiera gustado que le hicieran más toma al video Porque como que tienen dos nomás Tienen esta Y tienen la otra así como en un pasillo azul Me hubiera gustado que le hubieran hecho un poquito más de toma Y la vista está del corte, hermano Eso Oh, Cris Aime Cris Aime Bacán, weón Bacán Un aplauso Se merecen un aplauso, brother Ya Eso, mi gente Oh, bacán el video Bueno, el video no estaba tan este Pero igual Sentí que le faltaron más tomas Pero en otros lados Pero igual, hermano El tema se la robó El tema se robó toda la película Ya Eso fue todo, hermano Por el video de hoy Parece que nos vamos Parece que nos fuimos Nos largamos No, todavía no Eso, mi gente Vayan Apóyenlo Déjenle su like Si quieren ahí Dejanle un comentario Dejanle un comentario Suscriban al canal, hermano Y los apoyan Pues, mi gente Ya Eso ¿Será hasta la próxima? No No olviden suscribirse al canal, mi gente Ahí abajo Cesa Music Aquí abajo están todas las redes sociales, hermano Los videos Están todas las redes sociales Van Ahí Activan la campanita, hermano Se suscriben al canal Cesa Music Van Dejan su like Y de pasadita Van por todas las redes sociales Y se Se suscriben Me siguen Ahí TikTok 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 Le estamos dando su corte TikTok TikTok Y le das su corte ahí, mi gente Ya Eso Será hasta la próxima Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Y esta vez Sigue la casa Perro Chao Pua 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 ¡Gracias!